¡Aplausos! Estos bailes, que normalmente bailaban hombres, como digo, se hacían dentro de la iglesia y en este caso no solo servían para honrar a un patrón o a una virgen, sino que además tenían dos funciones. Algunos dicen que eran unas lanzas guerreras que ayudaban a los luchadores o a los guerreros a entrenarse cuando no había batalla. Y otras teorías dicen que también sirven para enseñar a los niños, irles introduciendo las labores del campo o las labores de la casa. Así que ahora vamos a intentar que esta melodía, nuestras dos melodías, nos desplacen, vamos a imitar el sonido que puede hacer un pastor cuando camina con su ganado y además vamos también a intentar llevarnos a ese baile de palos mediante imitar el sonido que hacen los palos. Así que con un poco esta dinámica vamos a hacer dos melodías de cañizal de la zona sur de Zamora, dos melodías de palos, los bueyes y los franceses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!